El senador electo Oscar Ortiz considera que el gobierno no ha manejado con la suficiente transparencia el caso del empresario peruano Martín Belaunde. Primero es un caso que genera muchas sospechas porque el gobierno nuestro ya sabía si hace seis meses de que este señor había entrado a Bolivia y lamentablemente había ocultado esta información y después caen muchas contradicciones entre el presidente y el canciller. Nuestro gobierno lo que tiene que hacer es actuar en el marco de las leyes internacionales y de los tratados que ha suscrito el país con relación a las personas que ingresan a nuestro territorio, a las personas que piden refugio y evaluar en el ámbito que corresponde, obviamente si corresponde o no. Lo que creo sigue es que ha faltado transparencia informativa del gobierno con relación a este caso.